Indispensable aumentar el número de policías en la capital del estado y con ello que disminuya la inseguridad que está prevaleciendo en el sur del estado, sobre todo en estas fechas, cuando se dan aguinaldos y demás prestaciones y la gente vive atemorizada de que su dinero se lo vayan a robar, señaló el empresario restaurantero José Trinidad Alcocer Bravo. El gobernador ha hecho un esfuerzo muy grande en cuanto a recursos materiales que ha otorgado a través de vehículos, equipamiento, pero también falta creo aquí redoblar la capacidad de recurso humano para poder cubrir cuando menos partes importantes o puntos importantes dentro de la comunidad para evitar y poder mermar los robos o este tipo de delincuencia y esta nueva modalidad que se está dando. Esto por los robos que han sufrido los restauranteros en el Boulevard Bahía y también los comensales, entre ellos la presidenta de la agrupación de mujeres empresarias, Georgina Asencio, a quien le hurtaron su bolso dentro de un restaurante. Deben empezar a regresar aquellos policías que estén comisionados a particulares en lo personal y a autoridades que en un momento dado pudieran ellos cubrir un pago de esta naturaleza y dejar que la sociedad pueda estar de una u otra forma bien ubicada en cuanto al servicio de seguridad pública. El expresidente de la Canirax añadió que también podrían ponerse a trabajar aquellos policías que hoy siguen comisionados. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivision Juan Pablo Hernández.